de cómo se graba un vídeo le da a crear, subir vídeo, tenéis que tener vuestro canal y le da ya a la carpeta de vídeo le doy fuera y entro para que me salga el último vídeo siempre yo lo tengo ordenado por fecha ah, que esté, veis, este es el vídeo que estoy grabando ahora mismo que ocupa 0k y este es el vídeo anterior podéis subir 20 vídeos a la vez, si queréis pero no lo voy a hacer yo cuando estaba en la academia hacía los vídeos en un momento hacía, uh, me subía todo puedes reutilizar los detalles de otro vídeo con lo cual no tiene que hincharte de escribir al principio de YouTube, en el 2008 tiene que escribirlo, yo tenía una ventana copiada, pegada, pero ahora y ya tengo todo lo que tengo que poner las listas, las categorías que eso me ahorra un montón de tiempo ¿por qué va tan lento, profe? porque estoy grabando para grabar y eso portátiles o no? ve, tiene lista tiene... no, no está creado para niños que esto son leyes americanas raras luego los vídeos te los comprueba ¿vale? podéis probar intentar subir un vídeo de una canción ¿vale? y os va a decir esto no lo hago yo debería hacerlo todo si hubiera querido ser millonario derechos de autor ya lo ha mirado de que no hay canciones raras no hay imágenes que no tengan yo derechos lo voy a poner público si lo ponéis oculto no se puede encontrar pero lo puede ver cualquiera y si lo ponéis privado tenéis que elegir quién lo puede ver ¿vale? y ya está mira, es fácil no lo ve nadie me da igual el objetivo de estos vídeos no es que lo vean 10 millones de personas y luego aquí os sale para compartir en Facebook para compartir con personas mayores lo que no viene es el OBS también puedes conectarlo con YouTube para hacer un directo de YouTube es decir yo podía dar las clases en directo un día lo voy a hacer ¿vale? a ver si se mete alguien Oliver aquí está muy chulo el OBS bueno dos cosas y y y y y y y